Y aquí les traigo mi corrido mi gente linda, no olviden soy rancherito mis compas Ahora que estoy bien arriba, muchos desean ver mi caída No soportan verme pa'lante, muchos dicen que no soy cantante, otros dicen que soy arrogante Lo siento, llegué pa' quedarme En la calle todos nos vemos, caras vemos, corazones no sabemos Me apuntan con el dedo, gente que se cree perfecta Mis dichos creo que les afecta, lo que opinen igual se respeta Mis sueños nadie me los quita, le prometí a mi madrecita También a mi padre querido, que de esta tierra se ha ido Me haces falta mi viejito, soy tu sangre, soy rancherito Y un saludo ahí para mi gente linda, que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas ¡Oh! ¡Jajay! El Rancherito Calibre 58 Los golpes que me dan la vida, son lecciones bien aprendidas A mi paso voy dejando huellas, pa' mi la vida es una escuela Aquí nadie nace sabiendo, no sé si me van entendiendo Soy hombre forjado en el campo, de mi viejito aprendí tanto De botas y también sombrero, es mi vida, es todo lo que quiero Ante nada me sé rajar, desde niño yo quise cantar Mis sueños nadie me los quita, le prometí a mi madrecita También a mi padre querido, que de esta tierra se ha ido Me haces falta mi viejito, soy tu sangre, soy rancherito Con esta yo me despido, sepan que estoy muy agradecido Con Dios mi familia y amigos, por todo lo que he vivido Este ha sido mi corrido, pa' servirles soy rancherito Gracias por ver el video Gracias por ver el video